Buenas tardes amigos de Tuzos TV, con el gusto de estar con ustedes y comunicarles una muy linda noticia en la cual estuvimos durante varias semanas tratando de hacer la realidad y hoy ya oficialmente podemos decir que Nery Castillo es el nuevo jugador de Pachuca, viene con mucha ilusión al fútbol mexicano, a esta gran institución lo seduce en muchas cosas, lo seduce jugar en esta institución histórica, lo seduce ser entrenado por Hugo Sánchez lo seduce todos los proyectos y objetivos deportivos que tiene Pachuca, hoy ya logró la desvinculación con los equipos europeos y a partir de este momento ya es el nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca, para la alegría de todos los aficionados y para esa ilusión que todos estamos renovando con vistas al comienzo de este nuevo torneo Nery vendrá a Pachuca en forma definitiva, con un contrato de tres años, con la ilusión de poder lograr una gran estabilidad deportiva con la ilusión de volver a poder estar en la selección mexicana de fútbol, de poder jugar un nuevo mundial y bueno, esta es una noticia que indudablemente amigos de Tuzos TV alienta, alienta a todo el espíritu y a toda esa gran afición Tusa con las contrataciones, ya se anunció el día de ayer lo de Tamudo, hoy lo de Nery falta todavía un centro delantero y un central que nos está pidiendo el cuerpo técnico para poder redondear un equipo y con grandes jugadores de mucha experiencia, mucha juventud y con esa gran base que Pachuca tiene, poder aspirar a ser nuevamente protagonistas en el fútbol mexicano